Dios esté realmente visitándolos en este tiempo a través de la persona del Espíritu Santo y trayendo una mayor revelación, consolación y ánimo con su palabra y con la confianza de que no estamos solos, de que no hemos quedado huérfanos, que tenemos un ayudador, alguien igual a Jesús, que camina con nosotros, que está en nosotros, que se ocupa de nuestro cambio, de nuestra transformación, de la misma manera que lo hizo con los primeros discípulos, que fueron adquiriendo audacia espiritual frente a los hombres y frente a las maquinaciones del diablo. Porque lo último que veíamos con respecto al cojo sanado, que trajo tanto conflicto a los religiosos, como dice en Hechos 4.3, entonces viendo el de nuevo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Había una templanza espiritual, una valentía, una conducta diferente. Ellos, la verdad, que estaban preocupados porque esto hacía que el nombre de Jesús se hiciera más popular, el cuerpo de Jesús no había aparecido, no todos creían en el hecho de que él había resucitado, los religiosos y los políticos estaban tratando de probar de que él no había resucitado, y entonces aquí había toda una serie de acontecimientos y trataban de hacerlos callar, los amenazaban, los amenazaron con castigarlos, les pusieron por orden de que no hablaran más de Jesús para poderlos dejar en libertad. Pero el señorío del Espíritu en la Iglesia cambia no solamente el carácter, cambia y nos da valentía, nos da frutos de templanza, sino que además nos cambia la forma de orar, que es lo más importante. Entonces ellos fueron dejados en libertad y no fueron a llorisquear y a decir lo perverso que eran los políticos y los religiosos. Y dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolos oído, alzaron unánime la voz y dijeron, Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y ahora, Señor, mira las amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen la palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Esta es la oración de la Iglesia. Cuando la oración es de la Iglesia, el Espíritu Santo se derrama. Cuando la oración es lo que está en el corazón de Dios, suceden acontecimientos diferentes. Porque tiene un propósito de lo que Dios ha venido a hacer. Tiene el propósito de lo que significa el hecho de que el Padre envió al Espíritu Santo justamente para que esto acontezca. Ellos no solamente están pidiendo de nuevo para predicar la palabra, están pidiendo una fuerza sobrenatural, un ánimo nuevo para que la palabra sea efectiva. Ellos no se han dejado doblegar por las maquinaciones del diablo. Ellos están plantados en la convicción de que tienen una comisión, una tarea que llevar adelante, que el Espíritu está con ellos y que esa tarea es posible realizarla. Y entonces ellos oran y el lugar donde están congregados tembló y todos fueron nuevamente renovados en el Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Pero ellos además piden justamente que el Espíritu Santo sea glorificado porque además no solamente quieren que la palabra sea poderosa, sino que haya señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. O sea, nosotros tenemos que entender que en la Biblia no hay ningún mensaje de proclama de la verdad que no esté acompañado por señales. El Evangelio se predica con poder. El Evangelio va acompañado de señales. Jesús nos comisionó para que cuando prediquemos las señales nos sigan. O sea, las señales no vienen antes. Las señales se desatan con el accionar de fe. Cuando nosotros creemos realmente que el depósito de poder y de gracia que nos ha sido dado y el amor que nos ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, le dejamos que salga. Si nosotros no proclamamos, si nosotros no confesamos, si nosotros no declaramos la palabra, porque la fe se basa en la palabra, no hay acontecimientos y no hay manifestación del Espíritu Santo. Es la oración de un pueblo de sacerdotes que solo apunta al cumplimiento de los propósitos de Dios. Cuando buscamos sus propósitos, somos llenos, renovados espiritualmente. El gobierno del Espíritu libera a la Iglesia de la hipocresía y del pecado y nos hace útiles y nos da discernimiento para que todo aquello que no es santo, todo aquello que no es verdadero, todo aquello que no está plantado y cimentado en la verdad, salga a luz para que la Iglesia no pierda el poder, para que no pierda la gracia, para que no se entretenga simplemente con acontecimientos hermosos o con declaraciones que no están respaldadas por la verdad de Dios. Así que ahí encontramos que ellos también reciben discernimiento, ellos reciben conocimiento de ciencia, porque Pedro le dice a Ananías, ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que nos mientas y le mientas al Espíritu Santo y sujetases dinero del precio de tu heredad? O sea, ellos querían ser igual que los demás, querían aparentar ser espirituales, pero todo lo que no está en luz, todo lo que no está en transparencia, todo lo que no es veraz, sale a la luz cuando hay santidad en la Iglesia. Y cuando estamos haciendo su voluntad, cuando estamos realmente con un corazón que tiene fe, que le crea a Dios, que tiene una animidad de cuerpo, que tiene un mismo propósito, que tiene una oración que apunta solamente al cumplimiento de los propósitos de Dios. Así que la vida en el Espíritu dignifica y produce un buen testimonio. En Hechos 5, 12 y 13 dice, Y por la mano de los apóstoles se hacían señales prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. O sea, había quienes le tenían miedo justamente porque veían a Dios manifestándose y no querían que sus obras fueran denunciadas. Pero el pueblo los alababa grandemente, les reconocía que ahí se estaba moviendo el Señor. Entonces, empieza a haber vidas victoriosas, testigos con convicción. Y dicen, y somos testigos suyos de estas cosas, también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. O sea, Dios le ha dado a los que le obedecen el Espíritu Santo. Y esto hace que empiece a haber un movimiento, la Iglesia empieza a madurar, a crecer, los dones comienzan a manifestarse, y el Espíritu Santo comienza a cambiar la ubicación de los hermanos en la Iglesia. Y esto es importante, que sea el Espíritu Santo el que cambia la ubicación de los hermanos en la Iglesia. En Hechos 6.5 dice, O sea, ellos fueron elegidos por estar llenos del Espíritu Santo, por ser servidores. O sea, el Espíritu potencia el servicio y los promueve y los capacita con sus dones. Y esto es interesante, que aquí hagamos un paréntesis. Están siendo elegidos para ser mozos. Podemos decir ujieres, pero en realidad estaban para servir a las mesas y a las viudas. Pero la condición era que estuvieran llenos del Espíritu Santo. Todo lo que se hace en la Iglesia tiene que ser con hombres, mujeres, jóvenes y niños que estén llenos del Espíritu Santo. No podemos servir a Dios con nuestra carne. Tenemos que servir con nuestro espíritu. Entonces, el Espíritu comienza a dar visión de Cristo. Y dice, Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. O sea, en el capítulo 7 nos encontramos que Esteban está siendo apedreado por haber proclamado y haber denunciado todo lo que han hecho los religiosos contra los profetas y contra Dios y denuncia su incredulidad. Dice, Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios que está a la diestra de Dios. O sea, el Espíritu Santo nos libra de vivir en base a circunstancias y nos hace partícipes de sus padecimientos. Es interesante, hay una versión que dice, hay varias versiones que dicen que cuando Esteban ve el cielo abierto antes de morir, ve a Jesús puesto de pie como que Jesús está en el balcón del cielo viendo a alguien que está pagando el precio por su nombre. Ve a alguien que dice que perdone a los que lo están matando, a los que lo están apedreando porque no saben lo que hacen y se goza. Hermanos, cuando el perdón es unilateral y eso es obra del Espíritu, eso se puede hacer solamente cuando estamos llenos del Espíritu. ¿Qué significa el perdón unilateral? Yo perdono aunque los demás no acepten ese perdón. Yo perdono a los que me dañan aunque ellos no estén dispuestos a aceptar ese perdón. Ahí estaba Saulo que va a ser Pablo. Él era el que sostenía las ropas de Esteban. Él no aceptaba el perdón de Esteban pero perdón pero Esteban desató perdón. Esteban desató poder del cielo para que Pablo tuviera la oportunidad de que Dios se le apareciera. Cuando nosotros desatamos el perdón independientemente de la justicia de que nos acepten o no de que reconozcan o no la falta o el error de lo que están haciendo o de que haya o no reconciliación nosotros estamos desatando poder de Dios. Nos libramos nosotros de tener atado al otro pero también estamos desatando un poder del cielo que va a afectar las vidas de muchos. Jesús lo declaró en la cruz. Si Jesús no hubiese declarado en la cruz Padre perdónalos porque no saben lo que hacen hoy nosotros no tendríamos posibilidad de ser perdonados. Hermanos es un gusto un placer para mí hablar de la persona del Espíritu Santo y quiero seguir haciéndolo y espero que ustedes estén del otro lado. los amo los quiero y el anhelo de mi corazón es ver una iglesia que crece en el conocimiento de la persona del Espíritu y que realmente se mueve en esa fe de creer firmemente que ese consolador que ese ayudador que mora en nosotros es el que nos quiere llevar a nuevos umbrales de fe para la gloria del Padre. Hasta la próxima. ¡Gracias!